Hoy día vamos a hablar de biología, vamos a hablar de neurociencia, de neurobiología. Voy a ser bien honesto, probablemente vayamos por las ramas porque mi idea inicial es que hablemos de autopoyesis, que es la teoría que desarrolló Francisco Varela y Humberto Maturana, por allá por 1973, porque se cumplen 50 años de esa importante teoría que cambió la forma de ver los sistemas biológicos y también la forma de ver los sistemas sociales. Esto no le gusta mucho ni a Francisco Varela ni le gustaba mucho al fallecido científico y biólogo Humberto Maturana. Para hablar de esto vamos a tener a Juan Carlos Letelier, él es biólogo, doctor en neurobiología y es una persona tremendamente detenida, interesante y todo eso. No sé si vamos a lograr llevar un hilo conductor así, tan, 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 tan fijo, pero de que nos vamos a entretener y vamos a aprender mucho, nos vamos a entretener y vamos a aprender mucho. Son de más que a cambio, en los personales políticos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Los personales políticos del día de hoy. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la ciencia y nos vamos a meter también en el a conmemorar quizás uno de los hitos científicos más importantes y más transversales a nivel internacional, que lamentablemente en Chile se le da poca pelota en realidad, para ser bien bien honestos. En el año 1973, Francisco Varela y Humberto Maturana desarrollan un libro. Maturana, al tiempo, cuenta que aparentemente esta investigación nace por una pregunta que le hizo en 1968 o 1969 un alumno. Eso ya está dentro de la mitología, digamos, de cómo nace esta idea de crear este libro. Y hace este libro que, si no me equivoco, se llama Autopoyesis and Cognition, ¿no? A ver, usted lo voy a presentar. Biólogo, doctor en neurobiología, académico de la Universidad de Chile, Juan Carlos Letelliac. Vamos a hablar justamente de estos 50 años que se cumplen de este libro. ¿Cómo se llama el libro? No, el libro se llama De Máquinas y seres vivos. ¿De Máquinas y seres vivos? No tiene el título en español, no tiene el título Autopoyesis en la palabra. Se llama De Máquinas y seres vivos. Está pésimo, entonces, Google, porque lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué. Yo decía, pero salía uno algo así como Autopoyesis and Cognition. No, ese es un libro norteamericano. Después, bueno, la historia del libro es bien notable, la historia y la idea. A ver. Primero, no, es eso de qué es lo que le dijo un profesor. Lo dice Maturana en una entrevista, por eso te digo. Lo que ocurre es que durante los 60 Maturana establece una amistad muy grande con un científico que se llama Hein von Fester. Y von Fester en esa época era el jefe del laboratorio del futuro que tenían los norteamericanos que se llamaba BCL, Biological Computing Laboratories en la Universidad de Illinois, que era un laboratorio con fondo sobre todo de defensa norteamericano y que el rol que tenía ese laboratorio era producir los computadores realmente inteligentes que se requería en el futuro. Y por una casualidad del destino, Maturana se hace muy muy amigo de Hein von Fester, al punto que en 1966 Hein von Fester pasa cinco meses en Chile, en la casa Maturana. Esto en el año 66. 65 creo. Ya. Pasan seis meses y fueron sus primeras vacaciones. Él cuenta después. Von Fester era un austríaco. Esta era una historia con la que no vamos a estar ahora porque se cuenta toda la historia muy larga. Pero este pasa mucho tiempo en Chile, imagínate. Ya. Y lo hacen conocer Cachagua, que enamorado de Chile. Es bonito este país, hay que decirlo. Y entonces, Maturana, von Fester entonces invita a Maturana a su laboratorio, que este, como digo, este laboratorio se llama BCL, Biological Computing Laboratory, en que él tenía muchos fondos, y tenía fondos así como de disponibilidad no burocrática, porque era realmente un laboratorio donde se iba a hacer el futuro de computadores que no iban a requerirse programados, que se iban a autoprogramar. Y Maturana pasa un tiempo, el 68 y el 69, como diez meses en BCL, y en ese momento él escribe lo que va a ser el documento más importante generado por ese laboratorio, que es el Technical Report número 9, que se llama Biology of Cognition, Biología del Conocer. Y ahí él pone la teoría central, el corazón de la teoría, que es que el sistema nervioso no es un computador y el sistema nervioso no capta la realidad, sino que el sistema nervioso construye la realidad. ¡Qué bonito eso! Ya, y cambia todo el paradigma. Y eso lo escribe en un documento como interno del laboratorio. Y dos años más tarde, Francisco Barrera, que era un alumno de Maturana, pero que también era muy amigo de Hein von Fester y que lo había visitado también en BCL, le propone a Maturana trasladar esa idea de que el sistema nervioso fabrica la realidad. No la capta, sino que la construye. Construye al metabolismo celular. Y esa idea es la que se desarrolla en el libro de máquinas y seres vivos. Y ahí se... En el sentido que los sistemas vivos se autofabrican. No es que tengan ADN o esas cosas, sino que la característica crucial de los seres vivos es que son los únicos sistemas, a diferencia, tal vez el universo sea el otro, pero los únicos sistemas simples que conocemos que se autofabrican. Que fabrican esencialmente el 99,9% de los componentes que los constituyen. De las grandes moléculas uno solo toma agua, unos minerales y una fuente de carbono, la glucosa. Y con eso uno puede vivir. Porque transforma... Y adentro eso se transforma en miles y miles y miles de distintos productos químicos que están haciendo un metabolismo complicadísimo. Y eso es, pues, nos fabricamos. Somos las máquinas que nos autofabricamos. Y eso significa autopoiesis, autoproducción. Esa idea del auto... Es que... Perdona, pero me volaste... Me cambiaste el esquema que tenía. Porque, por un lado, me parece súper interesante esta idea de que, en definitiva, el sistema nervioso no capta, sino que construye. ¿En función de qué se va estableciendo esta teoría? Es que... Voy a ser muy honesto, y perdón, pero voy a... Esto es una frescura que estoy cometiendo aquí con Juan Carlos, pero... Dentro de mi estudio, hay teorías, pero que tienen que ver con otra área, que justamente plantean o se establecen en la idea de que el real, que la realidad no es lo real. Y que, en el fondo, el lenguaje crea la realidad. Y por eso también mucha gente, de manera a veces muy frívola, dice el lenguaje crea la realidad. Sí, efectivamente, pero lo que se plantea es como que la palabra hace que el objeto se configure en la cabeza como tal, digamos. Que si yo, la mesa, mientras no se llame mesa, en los estudios de comunicaciones, es una cosa. Ya. Hasta que alguien dice, ah, mesa, y entonces ya yo empiezo a decir, ah, esto es una mesa, tú tendrás otra configuración de mesa, pero también vas a entender que esto es una mesa, y Pancho también tendrá otra configuración de mesa. Entonces, me pareció súper bonito, porque además, bueno, Maturana está en otra esfera distinta a la que me muevo yo, digamos, de este estudio, pero me parece muy interesante esto. Cómo él logra captar esta idea de la creación de realidad. ¿A qué se refiere? Es muy abstracto, eh. Bueno, es muy complicado. No sé, este programa, ¿cuánto duró? ¿Media hora? ¿Una hora o dos días? Yo te voy a ir interrumpiendo de manera brutal, vulgar y maleducada. Ya, perfecto. Pero mientras tanto, tú relajas. Perfecto. Eh, no, mira, primero, lo que se podría llamar la teoría de la autopoyesis, que la gente nombran, que son en realidad dos teorías distintas. A ver. Una es la teoría sobre los sistemas vivos como sistema autofabricante. Perfecto. Que eso es muy interesante, que es cómo es la estructura del metabolismo celular. Y otro, esta idea de que los sistemas vivos somos esencialmente sistemas cognitivos. Ya. 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 Y que respondemos la pregunta fundamental, ¿qué hacer? Todo sistema vivo tiene que responder, ¿qué hacer en los próximos segundos? Yo tengo que decidir aquí, permanezco en este estudio. O me voy indignado. O me voy indignado. O me voy indignado, porque no, ya. Me voy indignado. Yo tengo que decidir, y entonces somos máquinas del hacer. Tenemos que en cada momento respondemos la pregunta, ¿qué hacer? Entonces, según Maturana, el conocer es hacer. Ya. Entonces, no es un conocimiento estrambótico, así teórico, sino que de la acción. Y otra cosa, el sistema nervioso no está hecho para calcular teoremas, producir poesía, sino que el propósito del sistema nervioso es hacer movimiento. Eso, nosotros tenemos la computación. Movernos es súper complicado desde el punto de vista de las neuronas que tenemos. Claro. Entonces, es la computación del movimiento lo que hace el sistema nervioso. Y nosotros, como efecto colateral, hacemos el Código Civil, las leyes, la Constitución, esas leceras llamadas matemáticas y poesías, son efectos colaterales de nuestro sistema nervioso, que hace movimiento. Y entonces, lo que son los objetos en el mundo son la estabilización de este movimiento en lo que se llama un flujo sensomotor. Y eso, me tienes que invitar, eso es complicado explicarlo acá, pero podemos dar un ejemplo. Yo no venía preparado para eso, pero lo puedo explicar. Yo te dije que era una conversación, así que podemos ir abarcándolo. Yo, podríamos definir un nuevo objeto. Mira, este objeto es así, ¿ya? Ese objeto que este vaso justo al borde lo voy a llamar un unf. Claro. Un unf, ¿ya? Sí. Sí. Entonces, ahí, entonces, todo el objeto. No sé si en la cámara no está bien, ¿no? Sí. Está siguiéndote. Está siguiéndote. Entonces, yo te puedo decir ahora, hazme un unf, por favor. Ya. Voy a hacer un unf. ¿Es un unf bien o no? Sí, es un bien bueno. Entonces, ahora, por favor, hazme dos unf. Yo me imagino que dos unf deberían ser así. Perfecto. Entonces, dos unf es un fa. Entonces, ahora yo tomo esto y te puedo decir, hazme un fa, por favor. Ya. Me gustó esto. Si son dos unf, un fa, esto sería un fa. Eso sería un fa. Entonces, fíjate que ahora podemos hacer... Entonces, hemos creado un objeto y es que no se te va a olvidar nunca más. Ese es un fa, ¿ya? Y que es una estabilización sensomotora, ¿ya? Porque tú tienes cuidado de que no se te caiga, ¿ya? Claro. Entonces, acabamos de crear un objeto que es un fa. Claro. Porque nosotros tenemos una maquinaria interna, que es la maquinaria del lenguaje, que hacemos eso en forma espontánea. Sí. Somos de los pocos animales que podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, el lenguaje no es para transmitir información, sino que para coordinar comportamiento. Y desarmar el fa para que no se nos caiga el unf. Sí, sí. Efectivamente. Y la embarrada en la alfombra. Efectivamente. Entonces, el lenguaje no es para transmitir información, sino que lo fundamental es para coordinar comportamiento. Y eso es una gran contribución de Humberto Maturana. Que no es una idea propiamente de él inicialmente. Entonces, esto es una pregunta que siempre tuvieron los biólogos. ¿Qué es lo que es la acción y el sistema nervioso? Maturana es el que pone la más pura, ¿me explico? Pone la formulación más pura. Pero ya había un agente en 1920, Jacob von Wexkuhl. Él ya estaba pensando en estas cosas. Pensando en estas cosas. Y los biólogos la han explorado siempre. Y Maturana como que avanzó. Si la ciencia, todo es la ciencia incremental, ¿me explico? Sí, claro. Y él avanzó un poco en esa decisión, un poco más que el resto. Y ha tenido importancia en el aspecto lingüístico. Claro que mucha gente no va a aceptar que el sistema nervioso no es un computador. De hecho, nosotros opinamos, hablamos del sistema nervioso como que si fuese un computador digital programable. Es habitual, sobre todo en esta época, yo diría que es como habitual esa idea. Que somos como un excelente computador, digamos. Claro. Pero no somos eso. Somos algo, o sea, mucho más complicado. Somos un aparato de correlaciones sensomotoras. Tan potente que... ¿Me puede volver a hacer un FA, por favor? Pero por supuesto. Voy a hacer un FA con Francisco, ¿ah? Francisco está concentrado en otra cosa. Lo voy a acusar. Mire. Quedó un excelente FA, ¿te das cuenta? Nunca más se me va a olvidar el FA. Porque entonces yo voy a decir, ah, tiene la memoria del FA. Pero en realidad, esa es una memoria. La memoria de cómo quedó tu FA dentro tuyo. Obviamente. Es una memoria que involucra tu cuerpo y tus correlaciones sensomotoras. Tú tuviste mucho cuidado en hacer el FA. Sí, porque si no, imagínate, el UNF se puede volcar y... Terrible. Terrible. Entonces, eso es la fabricación de objetos. Entonces, todos los objetos, de acuerdo con Humberto Maturana, todos los objetos en el mundo son correlaciones sensomotoras. Y eso es lo único que importa. Voy a aprovecharme de que estás acá. Porque hay otro elemento que yo he leído. Y es que, en general, los sistemas tendemos a ser flojos. O guardamos energía, digamos. Quizá flojo no es la palabra más adecuada, pero tendemos a... Voy a ponerlo en términos bien... No. ...precarios, flojera, pero en el fondo es como conservar energía. Desde ese punto de vista, esta idea que tú me planteabas, Juan Carlos, de que estamos dados para la acción, cómo se va configurando en relación a esta otra parte que es... Yo sé que tú estás en el área de las ciencias naturales y yo estoy en el área de las ciencias sociales, pero no puedo dejar de pensar de que esto también se establece en una dimensión más bien conservadora del pensar, pero también del hacer. Uno tiende a ser conservador, o quizás yo tiendo a ser conservador o tiendo a ser flojo. A mí me gusta estar acostado, me gusta estar... Sí, sí, de todo esto. ¿Eso es real o es más bien que uno es flojillo? No, yo creo que eso está en la descripción. Los sistemas vivos no tienen que optimizar nada. Ellos no... La lógica interna de los sistemas vivos no es que optimizan la energía. Mira, yo tengo tanta energía guardada, entonces voy a gastar tanto para... No, nosotros somos más... Todos, desde nosotros, los elefantes, los gatos y las bacterias, tenemos otra lógica y la lógica es la lógica de la acción. Entonces, la pregunta fundamental es qué hacer ahora. Y algunas soluciones son sorprendentemente extrañas. Por ejemplo, los pingüinos, los pingüinos emperadores. Yo no sé si lo sabe ya la gente, pero los pingüinos emperadores han estabilizado un objeto, por así decirlo, igual que nuestro fa, curiosísimo en su ecología, por así decirlo. Todos los pingüinos llegaban en invierno, los pingüinos son pájaros que vivían en la Antártica, se mueven hacia el norte y entonces tienen las crías en tongó y zapallar, lo pasan chancho, los pingüinos. Entonces, nadaban, imagínate, nadaban desde la Antártica o Magallanes a zapallar, para estar justo ahí en la temporada de turismo, al lado de la casa de los importantes que manejan Chile. Entonces, pobres pingüinos, nadaban mucho para estar ahí. Para estar con ellos. Para estar con ellos. Les gusta la elita. Les gusta el... Es como de smoking. Efectivamente. Entonces, pero en la Antártica se quedan unos pingüinos, que son los pingüinos emperadores. Ya. que en vez de ir al norte, donde sería el clima mejor, estos no hayan nada más que pasar el invierno ya en la Antártica, Antártica, en vez de quedarse en la costa, viajan, caminan 70 kilómetros al hielo y en medio de esplanadas de hielo, que están totalmente al descampado, se juntan 5.000 pingüinos emperadores y hacen como una... Se rejuntan y ahí van a poner los huevos y van a pasar todo el invierno y ahí van a crecer los polluelos. Mira, lo que hicieron para resolver el problema de qué hacer, lo hacen así. Entonces, hay dos maneras distintas de ser pingüinos en cómo es la reproducción. Entonces, si tú fueras alguien que hiciera como optimización, yo habría ido a donde el pingüino emperador y le habría dicho mira, sabes que Zapallar es mucho mejor que la Antártica. Pero no, se quedan ahí en la Antártica. Ahora, ya, eso es algo que... Entonces, no hay optimización. Los sistemas vivos no optimizamos cosas que los ingenieros encontrarían optimizables. Hacemos otra cosa, no sé. Qué medio misterioso. Se me cruza... Es que es bien interesante porque en qué minuto, a partir de esto que tú me estás contando, Juan Carlos, se empieza a cruzar elementos vinculados a dimensiones más bien culturales. Por ejemplo, tú hablabas de las matemáticas, de la poesía. Acabas de mencionar a los ingenieros, que también me parece interesante, porque finalmente son constructos más bien... Son absolutamente humanos, ¿no? Que se contraponen, en definitiva, con la biología. ¿Cómo se va estableciendo ese vínculo? Porque me imagino que también los sistemas biológicos van cambiando de... ¿La cultura modifica los sistemas biológicos o no? O sea, obviamente que sí. La cultura modifica, y nosotros tenemos nuestra cultura que está basada en el lenguaje, porque nosotros creamos muchos objetos que, una vez creado, nos persigue para siempre. Tanto así que, por favor, hazme un FA. Pero por favor, Francisco, conséntrate, vamos a hacer un FA. ¿Está listo el FA? Sí, sí, está bien. Señor director, vamos a hacer un FA. Ponemos un UNF. Fíjate que lo hice bastante bien. Otro UNF. Y su FA. Un FA. Un FA. Un FA. Un FA perfecto. Un FA perfecto. Que lo aprendiste. Entonces, a nosotros, los objetos culturales, entonces vamos a desarmar el FA. Sí, porque no queremos que haya una tragedia. Que haya una tragedia, digamos. Es para el ejemplo. No queremos que se desfasee de manera... Claro, que el FA se nos vaya a la crema, digamos. Entonces, nosotros tenemos nuestro mecanismo lingüístico tan potente, que una vez que se crean los objetos y las correlaciones sensomotoras que los sustentan. Cada objeto es una correlación sensomotora. Que los sustentan, nos acompaña para siempre. Entonces, eso define, en el caso de lo humano y de algunas especies que tienen como... Están en un estado como protolingüístico. Como son algunos cetáceos, algunos monos. Entonces, se modifica la biología, sin lugar a duda. Porque eso empieza a ser parte de nuestra biología. Esos aspectos culturales, por así decir. Esos aspectos culturales empiezan a ser parte de nuestra biología, en nuestro caso. No es el caso de los cetáceos. Pero, por ejemplo, en los pocos casos donde en otros animales se ha descubierto. Por ejemplo, hay monos en una isla japonesa. Que los alimentaban los científicos, los estudiaban estos monos. Entonces les tiraban papas en la playa. Y a los monos les gusta la playa. Pero el problema es que con la papa se llenaban de arena y el pobre mono comía la papa con arena. Y eso no es agradable ni para el mono ni para mí. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate. Sí. No, no, no. La papa con arena no... No, no sirve. No, no sirve. Imagínate que si tiraba la papa al agua, le sacaba la arena. Y podía entonces comer papa sin arena, clavándola en agua. Y eso entonces, esa conducta, los otros monos, una fracción de los monos la prendió. Esto pasó hace 40 años atrás. Y ahora es parte de la cultura de los monos. Ellos agarran la papa y la lavan. Al principio era el 30% de los monos y ahora todos los monos lavan las papas. ¿Qué te parece? Me encanta. Me encanta. Pasa otra cosa que... Eran monos japoneses, hay que decir que son muy... Yo creo que son distintos. Es decir que son muy, muy industriosos. Claro. No es como cualquier mono. Claro. Chita nunca hizo eso. No, claro. Tarzan, yo Tarzan, tu Chita, tu Yein, Tarzan. Que Tarzan además manejaba muy mal el lenguaje. Claro. Pero estos monos japoneses... Eran otras... Claro. Es que yo creo que el mono japonés es otra cosa. Sí, claro. Es que en realidad el japonés es otra cosa. Es otra cosa, sí. El japonés y el mono japonés. Sí, claro. Tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Pero, quiero dejarte con la siguiente idea, porque a mí me ha llamado la atención... Se supone que por rango etario yo no debería ser boomer. Me insultan mucho con que soy boomer. Cosa que es cierto. Sabes lo que es ser boomer. Que uno no se maneja en la parte tecnológica, digital. Nadie es lo que es ser boomer. Boomer es eso. Cuando un joven cara de nalga te diga boomer, en realidad te está como insultando porque tú no sabes manejarte en el mundo digital, por ejemplo. Ya. Pero ya. Es una pelotudez, pero lo hacen. Ya, claro. Entonces... Pero lo que sí me he dado cuenta, claro, yo en ese sentido, efectivamente no me manejo con la facilidad con que se manejan mis hijos, por ejemplo, en el mundo digital. Claro. Entonces quiero que a la vuelta me cuentes un poco qué pasa. porque yo tengo la sensación, insisto, en el ámbito de las sensaciones, que por ejemplo mi hijo, sobre todo mi hija menor que tiene 19 años, vino como, vino ya como seteada, por así decirlo, en relación a la tecnología. A ella se le da de una manera absolutamente natural algo que yo tengo que aprender y que tengo que incorporar. Quiero que te quedes con esa idea para ver qué me va. Porque vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando de biología, de autoboyencia, que habíamos conversado un poco de autoboyencia. Sí, pero no importa. Pero no importa. Y nos vamos a ir con un F y no con un FA. Eso. Vamos y volvemos, ¿eh? Open Capital te hace la siguiente invitación. Cambiar la idea del sueño de la casa propia por la idea de la meta de la casa propia. Justo a sus profesionales lograrás cumplir la meta ya que te acompañan durante todo el proceso. Asesórate ahora mismo para obtener tu financiamiento hipotecario visitando www.opencapital.cl o escaneando el código QR que está en pantalla. Open Capital alcanza la meta de la casa propia. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque. Quiero contarles, señor director, no se asuste por lo que voy a pedir. Pancho, ¿puedes ponerte delante de la cámara? Por favor, señor director. No, quiero que la cámara te muestre. Ya. Él es Pancho. Señor director, ¿lo mostró a Pancho? Dígame si lo mostró. ¿Ya? Él es Pancho. Él es Pancho. Me acaba de decir que mi UNF y mi FA no está bien hecho. Que Juan Carlos lo hizo mucho mejor. Lo que me parece el colmo. No, yo creo porque... Yo escucho que fue... Dado que, fíjate, el que dice que está bien hecho es el que lo pide. Entonces, también aquí tenemos mucho... Por favor. Entonces, la persona que pide la acción es la que da el criterio de bondad de la acción. Entonces, no hay un criterio externo. O sea, Pancho no tiene nada que ver en esto. No, porque si yo pedí el FA. Claro. Entonces, si me satisfaces a mí... ¿Te satisfizo? Me satisfizo. Entonces, los sistemas vivos lo que buscan es justamente esta coherencia en la acción y emoción. Porque si mi emoción es que esto está bien, eso está bien. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay... Justamente eso... Volvemos al problema ahora de la optimización. Claro. No es la optimización de que el FA tiene que ser un milímetro. No. Para este FA, tal vez, después vamos a hacer el FAX. Claro. El FAX, que va a ser de ultra calidad japonesa. Claro. Como los monos. Como los monos. Ese va a requerir precisión milimétrica, pero va a ser distinto y va a ser otra coordinación sensomotora. Perfecto. Construida sobre el FA, pero el FAX va a requerir precisión nanométrica. Me parece maravilloso esto, porque tú sabes que vi un momento de inseguridad tremendo. Así es que eso nos pasa todo. Sí. Pero ya, afortunadamente, lo duramos sobrellevar. Pero yo lo resuelvo. Yo por eso... ¿Lo resolviste rápidamente? No, yo no hago nada. Yo soy un científico atípico. Yo soy un líder, realmente, transversal y multidisciplinario y transdisciplinario. Y logras... Tuviste el conflicto y dijiste, esto hay que resolverlo. No, yo lo resuelvo inmediatamente. Me parece excelente. Yo no soy, yo no me quiero en los problemas chicos. Me parece excelente, excelente. Después quiero verte hacer un FAX. Claro. Pancho, ¿eh? O por lo menos un UNF. Claro. Antes de irnos a la pausa, te pregunté algo que sí me llama la atención. Porque, como te decía, mis hijos, yo tengo un hijo de 26 y una hija de 19, pero sobre todo la de 19, yo me he dado cuenta que ella, para ponerlo en términos muy pedestres, venía como incorporada al mundo digital en su cabeza. Incluso me he dado cuenta de un detalle bien particular. Me he dado cuenta de que ella tiene unas manos bellísimas, muy largas como de pianista, pero su pulgar es delgado y muy... Mira como te decía. Claro. Entonces yo digo, esto será un cambio. Porque de verdad ella, a mí me impresiona. Cosas que para mí son dificilísimas. O sea, incluso hasta el día de hoy, de repente yo le tengo que decir, oye, ayúdame a hacer este traspaso o no sé qué cosa, explícame cómo bajo esta cuestión. Y eso es que yo me manejo mucho porque hoy día en realidad es casi imposible no funcionar en las lógicas digitales. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Vienen efectivamente en estos códigos así como de las generaciones X, Y, Z, y todas estas cosas, todos estos nombres que además a mí como que me voy enredando? Porque cada vez son, no sé si te has dado cuenta o si has leído, que son cada vez como más cercanos, como que de tanto tal... Claro, no, no. Es una estructura muy rara en realidad. No, primero, no, no. El cambio biológico interno es muy lento. Ya. Inicialmente al azar. Ya. Entonces, lo que ocurre es que tú crees... O sea, no hay un cambio en nuestra organización celular, que es la que se construye en el momento en que se hace la zingamia, aprendan esta palabra técnica, la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Zingamia se llama eso? Sí. En ese momento, la zingamia ya... En ese momento, tú naciste... Tú, como tu identidad biológica, está definida en esa fusión única entre un óvulo y un espermatozoide. Que eso ocurrió para el 99,9999% de la humanidad actual, eso ocurrió en el cuerpo de tu madre. ¿Ya? Porque... Cuando se produce la zingamia... ¿Aprendiste lo que es zingamia? Ya. Cuando se produce la zingamia, ¿ya se define todo este gallo? Tu identidad genética. Tu identidad genética viene de ese momento. Entonces, ahí es muy difícil que todavía nuestra cultura haya metido. Obvio. Pero los seres vivos... Algo pasa ahí. Algo pasa ahí. Hay efectos epigenéticos. Algo... Lo que ocurre cuando tú dices que tu hija como que viene preprogramada, lo que pasa es que tú, sin darte cuenta, como nosotros vivimos en esta sociedad, tu hija desde que nace está puesta en un mundo donde, en forma transparente, hay un atado de unf y fa... Claro. Que la niña lo aprende, lo aprende, porque el mecanismo lingüístico es total de aprender estas correlaciones. Entonces, ellos aprenden que hay que tocar una pantalla para que pasen cosas. Entonces, ellos aprenden eso porque lo ven. Entonces, eso lo aprendieron... Tú lo aprendiste a los 20 años y ella lo aprendió a los 3 años. Entonces, obviamente, tiene 17 años de ventaja y son, sobre todo, 17 años cruciales, porque tu gran aprendizaje, tu gran plasticidad neurobiológica del aprendizaje está entre el momento del nacimiento y los 20 años. Yo ya caí entonces. No, por eso no se puede aprender idiomas después de lo... Por eso la educación... No me digas eso. Yo quiero aprender idiomas ahora. ¿Qué edad tiene su merced? Tengo 58. No, imposible. Ya no voy a aprender idiomas. No, lo voy a aprender muy mal. Pero mira, yo el otro día estuve con un académico de ciencias sociales y todo, no voy a dar su nombre, pero le tengo harto cariño, que hizo su doctorado en Francia... Creo que es de la Sorbonne, no tengo idea en realidad. Pero sí, creo que es de la Sorbonne. Y... Yo nunca he visto... No había que hablar más francés que él. Yo estudié en un colegio francés, hablo... Francés... Yo creo que se me ha olvidado bastante. Ah, pero... ¿Puedo hablar en francés ahora? Yo puedo hablar en francés. Ah, perfecto. Ya. Bueno, tú también... Tú algo hiciste en francés, de hecho. No, estuve paseando en Francia, pero también estuve en un colegio francés. Pero tú estás en la Alianza. Sí. La mamá de mi hijo estudió la Alianza. Ya. Yo estudié la Girouet. Ya. Pero... Nunca he visto un huevón que hable francés peor. Ya. Pero lo habla bien. O sea, lo que quiero decir es que... Arma... La frase es bien, pero el acento es terrible. La frase es bien, pero... El parlé, le sensé, como sa. Ya. Porque lo aprendió, comenzó a aprender tarde. Sí. Mira. Pero se le entiende. Perfecto. Sí. Pero si se puede entender. Justamente porque el lenguaje tiene que ver con coordinación de acciones y la gente quiere entender. Cuando tú hablas el lenguaje, la gente... Porque nosotros somos, mira, los seres humanos... Los seres humanos somos monos. Somos monos. Somos monos. Sociales. Ya. Con lenguaje. Que eso nos lo tienen muchos monos. Nosotros lo tenemos nosotros. Y con una sexualidad muy especial. ¿Por el tema del placer o por el tema del...? Por el tema del placer y todo eso, eso, eso. Es propio, ya. Es propio del humano. Es propio del humano. Entonces, con eso, el resultado de todo eso es que somos monos que nos encanta el chisme. Que es cosa que los monos hacen. No sabemos que las tropas de... Pero sí, son cagüineros los monos. O sea, son chismosos. Se estudió en las tropas de chimpancés. Se estudió que los chimpancés pasan una gran parte del tiempo como haciendo alianzas para destruir la alianza de los demás. Ir a ocupar el árbol del enemigo, pero con el amigo. Entonces, nosotros somos eso, pero mejorados con el lenguaje. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos entender. Por eso, si la persona no habla bien, el 99% de los seres humanos va a poner atención porque dice, ah, este tal vez me puede contar algo que me interese. Algo entretenido, claro, interesante. Algo entretenido. A nosotros nos gusta. Y pierdo tiempo. No optimizo porque si uno, si fuera 100% optimizante diría, no voy a escuchar a nadie porque tengo que hacer esta tarea. No. Nosotros ponemos atención. Eso es bueno para procrastinar, fíjate. No, si eso no... Es parte del ser humano. Es parte del ser humano. Pero a mí me deprime un poco. No, es que parece que si no, no es humano la cosa. Porque si no, no podía hacer poesía, matemática, alta matemática. O sea, la alta matemática no puede ser hecha sin procrastinar así altamente. Tienes razón. Sí. Voy a ser menos autoflagelante, entonces. Sí, sí, hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Claro, claro. ¡Locastinen! Claro, pero claro. Ya. Pero hagan claro. Pero no pierdan tanto tiempo en la pantalla. No, eso es lo importante. ¿Qué procrastinen? Porque hagan coordinaciones sensomotoras. Lo fundamental es hacer coordinaciones sensomotoras. ¿Por qué eso además te cambia la emoción? A ver. Esto es una cosa... Recuerda, una cosa... Bueno, ya parece que nos alejamos del tema original. Es que yo estoy entretenido. ¿Tú estás entretenido, Pancho? Ya, estamos entretenido. Espero que la audiencia esté entretenida. Bueno, eso lo vamos a saber después. Después ya. ¿Este programa es directo? No, no, no. No somos en directo. No, ya. David, no vayas a poner que vamos en vivo porque eso es una mentira. Mira, debe estar en este vídeo así. ¡No! No, ya, perfecto. Pero no es en directo. Ya. Entonces, lo que ocurre es que las emociones y la acción están ligadas. Ya. Porque la emoción no es una cuestión misteriosa. Del punto de vista de la neurociencia moderna, la emoción es el mecanismo neuronal que decide qué acción hacemos ahora. Eso es la emoción. Ya, pero espérate. Porque tú estás metido en el tema de la neurociencia. Sí, yo soy... Tú vas... Sí, sí. Es decir, yo creo que hay pocos que estén más metidos que yo. Sí, sí, sí. Mi hija, la de manos bellas. Sí, sí. Yo personalmente creo que es muy bella, pero ella insiste que es porque es mi hija. Ya. Pero yo creo que soy bien objetivo. No, usted sí, no. Usted tiene un buen cerca, un buen lejos. Yo sé. Yo creo que... Sí. Creo ser objetivo. Sí, yo también, sí. Pero bueno. Estudia medicina. Excelente. Y a ella le gusta mucho la... Quiere dedicarse a la neuropsiquiatría. Ah. Estudia medicina a partir de ahora recién. Tiene 19 años. Pero esa es como su... Sí. Una de sus cosas también. Ella es una cosa... Siempre me dice, papá, esto puede cambiar porque tú comprendes que estoy recién partidiendo. Sí. Pero es como lo que me interesa. Y una de las cosas que le ha llamado la atención es que todo lo que... Por eso me parece muy interesante lo que estás diciendo. Porque todo lo que se vincula con el ámbito emocional, de alguna manera no... No se... A ver, ¿cómo explicarlo? Solo se logra explicar, o sea, en el ámbito de la medicina, por lo menos las clases que ella ha tenido, solamente se establecen en dimensiones muy concretas. Y ella me dice... Es cierto, ella chiquita me dice... También yo creo que tiene que ver con... Yo soy hijo psicoanalista, ¿no? Entonces quizás... Chubaya. Claro, claro. Una cosa más... De familia, digamos. Sí, sí, sí. Eh... Entonces ella de repente me dice, y yo concuerdo con ella... Y dice, claro, pero es que hay partes que uno no puede... No puede explicarla. Entonces quiero que me explique. ¿Qué pasa con las emociones, desde el punto de vista de la neurobiología? No, las emociones, fundamentalmente, es el mecanismo interno que tiene que decidir qué acción hago ahora. Ya. Porque yo tengo 50.000 acciones posibles ahora. Mira, yo en este momento puedo levantarme, tomar agua, fallar, fallar... Claro. Hacer un FA o un UNF. Hacer un UNF. Puedo leer un libro... Puedo hacer millones... Pese a un gusto todo eso que está... Claro. Porque la idea es que conversemos, digamos. Pero justamente es por... Entonces, fíjate que la estabilización... Claro. Podría ir al baño acá... Por ejemplo. Por ejemplo. Podría tiktokkear. Aquí ya me cansé voy a decir tiktokkear, ¿ya? O hacer bullying digital. Puedo... Nuevos verbos, ¿ya? Claro, claro. De todos esos verbos, pero el mecanismo emocional... No, pero el mecanismo emocional que está... Que depende del flujo de acciones que estoy tomando... Dice, no, 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 no. Tú, en este momento, tu única acción posible es hablar y escuchar... Hablar y escuchar, hablar y escuchar, hablar y escuchar... Y seguir el flujo en el lenguaje que está pasando ahora. Ya. Ya. Entonces, eso es... El mecanismo emocional es el que define el flujo de acciones que yo puedo tomar en cada momento. Y ese mecanismo emocional depende crucialmente de qué acción estoy metiendo. Estoy metido. Ya. ¿Te das cuenta cuando el astronauta está en la luna y que le está fallando en el alumnizaje de Apolo 11? Ya. Neil Armstrong está a 100 metros del cráter. Desesperado. Desesperado. Y va para abajo, ¿ya? Ya. Y... Ya. Y porque hay una piedra... Porque eso, hay una piedra exactamente en el lugar donde él iba a tener el sal, ¿ya? Ya. Entonces, se tiene que mover para el lado y todo, ¿ya? Ya. Bueno, en ese lugar, las próximas acciones posibles... No, 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 no podía decir, oye, ahora pásate el sanguchito y... Me voy a poner el bajón al segundo a bordo. Bruce Aldrich no le dijo, oye, si es que tengo un bajón, pásate el sanguchito. Claro. Claro. Me explico. La acción te domina y tú haces lo que el flujo de acciones te manda. Y eso está dominado por la emoción, y la emoción es modulada por el flujo de acciones. Entonces, hay una modulación dual, o sea, recíproca entre acciones y emociones. ¿Hasta qué nivel ha llegado el estudio biológico de las emociones? ¿Hay alguna parte donde la cosa se desdibuje, por ponerlo en... No, si está recién comenzando esto. Está recién comenzando. Nosotros no sabemos... Existe un mecanismo. Es que es muy interesante lo que está planteando. Pero si tú me dices, ¿cómo es el mecanismo? No, yo sé que existe, pero no sé los detalles. Damos 40 años más de investigación y un presupuesto de este tamaño para quemar. Y estamos... Y unos 40 o unos 4.000 doctores que vayan a ser... O sea, 4.000 estudiantes de doctorado y vamos a saber los detalles. ¿Les interesa a la gente este tipo de cosas? A la gente le interesa, pero... Algunos, otros creen que no importa. Por ejemplo, muchos de los métodos normales de la psiquiatría occidental y todo, tienen una visión hidráulica del sistema nervioso. Que hay excitación e inhibición. Entonces, hay remedios que te excitan y otros que te inhiben y con eso te manejan. Pero, en realidad, no resuelven el problema, ¿no? Cuando... Fíjate que interesante eso, porque entonces la resolución del problema se establecería... O sea, el problema mental que tienen las personas. Sí, es que a eso voy. Porque, de alguna forma, tengo la sensación, por ejemplo, que hoy día la sociedad se desarrolla justamente en eso, en excitación y inhibición. Claro. Y eso es un error. Y claro, pero no resuelves realmente el conflicto. Finalmente, la excitación o inhibición termina siendo... ¿Cómo se podría decir? Una sintomatología, podría ser, ¿no? No, es que es un error. Es un error fatal. ¿Por qué? Porque adentro, si tú te vas a la... Por eso hay que saber neurociencia. A ver, dale, dale. Si te vas al detalle y a último, ¿cómo funcionan las neuronas? Las neuronas son máquinas espectacularmente complicadas. Imagino. Entonces, a las neuronas les pasa que ciertas inhibiciones, en realidad, se transforman en excitaciones posteriores. Entonces, ya no hay esa definición, ya no hay esa segmentación clara... Categórica, claro. ...entre inhibición y excitación. Por lo tanto, tu concepto es que te voy a inhibir estos comportamientos con esta droga, ya no funcionan. Porque la droga te inhibe algo, pero te excita otras cosas. Entonces, inhibición y excitación están ligadas adentro. ¿Y cómo se puede resolver eso? Yo sé que te voy a meter en un área que no te gusta, porque, insisto, soy psicoanalista, así que es esa parte, digamos, la que... Sí, sí. ¿Cómo se puede resolver eso? Desde el punto de vista más biológico, porque... No, yo sé, o sea, eso no se va a resolver luego, pero se va a resolver cuando tengamos dos cosas. Primero, una buena teoría del sistema nervioso. Nosotros no tenemos una buena teoría del sistema nervioso. ¿En ninguna parte del mundo está...? En ninguna parte del mundo. Pero, primero, hay que dejar de afuera la metáfora del computador. Claro, pero eso ya es complejo, porque yo tengo la sensación, y partíamos conversando de eso hace un rato, que la metáfora del computador está tremendamente arraigada. No, pero hemos mejorado, porque hace 20 años el 98% del mundo opinaba que el... de los científicos opinaban que el cerebro, lo que tenemos acá en el mate, era un computador. Ahora será solo el 95%. O sea, hemos ganado un poquitito, ¿ya? Porque la metáfora del computador nos sirve para realmente avanzar. Lo que quieren los científicos es entender el mundo. Claro. Y la metáfora del computador es mala para eso. No, pues simplifica. Claro, no es mala, entonces no permite entender el mundo. ¿Ya? Pasan estas cosas rarísimas que... El Prozac, ¿te acuerdas tú ese...? Sí, claro. El Prozac, para algunas personas pasó que el Prozac... Tomaban Prozac, que es un antidepresivo, y les gatilla recurrentes nociones de suicidio. ¿Cómo es eso posible? Entonces, hay que explicar eso. Y algunos se suicidaron. Bueno, me imagino, claro. Pero mucha gente les gatilla. Entonces, ¿qué circuito adentro es lo que tiene eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué les pasó eso a muchas personas? Entonces, eso hay que saber la circuitería del cerebro bien, y entender esto, cómo es que las neuronas hablan. Porque adentro tú tienes... El cerebro es como un ecosistema, un ecosistema de cien mil millones de neuronas. Que están todas comunicándose unas con otras. No con electricidad, como salen los libritos o bla, 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 bla. Sino porque se tiran puff de productos químicos. Se intercambian microalimentación, por así decirlo. Pero espérate, ¿los puffs son como peitos así o son como...? Un puff de molécula. Ah, puff. Ah, puff, puff te refieres como... Un puff de molécula, ya, entonces una neurona le tira un puff. Y es con eso que nosotros, por un truco tecnológico que denominamos nosotros, vemos el puff como un pulso eléctrico. Pero no es un pulso eléctrico. No, del punto de vista de la neurona, lo que en realidad le está pasando es que de pronto le llega una lluvia de un puff, tiene mucha superficie donde llega unos puffs de molécula que afectan el metabolismo de las neuronas. Wow. Entonces, nosotros tenemos que dejar, primero, esta metáfora de que las neuronas son como un telégrafo. Que le llegan mensajes, nada más. Entonces, esa metáfora hay que matarla. O sea, deshacerse de esa es la metáfora del computador. Entonces, hay que cambiar. Hay harto lo que hay que cambiar. Hay harto lo que hay que cambiar, claro. Sobre todo, además, a nivel social, porque yo creo que estos también son cambios que quizás es bueno que la sociedad empiece a... Porque yo creo que se ocupa muy cotidianamente esta idea, como... Bueno, no todos son científicos, obviamente, pero se ocupan demasiado cotidianamente estas ideas que van generando o que van naturalizando también una forma de pensar o de ver, ¿no? Sí. Y entonces nuestra farmacología es muy elemental. La farmacología del sistema nervioso es increíblemente elemental. excitadoras inhibiciones y en la práctica, yo sé que van a decir, pero en la práctica, si somos así súper rigurosos, no se han inventado nuevos fármacos del sistema nervioso como en 40 años. ¿En serio? Sí. Uy, yo pensé que se había logrado avanzar. No, porque son modificaciones de cosas que ya tenemos, pero nuevos productos que sean completamente distintos, no. Porque el problema está que hay, en estas conversaciones, hay como podríamos decir, hay como 400 lenguajes básicos que hablan y que eso, entonces, que tu producto químico interviene con unos puffs y no con otros. Y ahí está la complejidad de tener buenos productos químicos, buenas drogas del sistema nervioso. Tengo que hacer la última pausa. No, no se preocupe, cuando te quieras. Yo también. Voy a quedarme con una idea, porque también esto tiene que ver ya con una dimensión social. ¿Qué pasa con la cantidad de gallada que hoy día es drogadicta? Ah, claro. Que consume copete, que consume drogas duras, que consume pitos, que también establecen, que dimensionan un sistema cultural, pero también, me imagino, establecen una cierta biología bien compleja. Vamos y volvemos. Excelente, excelente. Yo no me escapo, no me escapo. Seguimos con el profesional político. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados, expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl Bueno, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque, que es más cortito, como muy honestos acá. excepto con eso de que vamos en vivo, pero no vamos en vivo. Pero ustedes hagan como que vamos en vivo, pero no vamos en vivo. Señor director, no se enoje. Es la realidad. Ah, diferido. Vamos diferido. Gracias. A ver. La sociedad actual es una sociedad muy, 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 muy adicta en general. Sí. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa ahí? Vamos a tener que cambiar eso. Mira, yo sé que voy a decir cosas políticamente incorrectas. Por favor, me encanta eso. Ya, perfecto. La incorrección es algo que yo abrazo. Primero, el sistema nervioso tú naces con 100.000 millones de neuronas. Ya, yo ya me he dado varias. Después de los 35 años, tú empiezas a perder entre 10.000 a 50.000 neuronas diarias. ¿Ya? Y un vaso de copete son 10.000 neuronas al menos. Fácil, ¿ya? Y una apagada de tele por exceso de alcohol son varios millones de neuronas al menos. No he tenido tantas apagadas de tele. He tenido algunas, pero no tantas. Por suerte tenemos 100.000 millones para jugar, ¿ya? Ya. Pero este sistema nace, no nace completamente configurado, listo para andar, ¿ya? Y nosotros nos demoramos como 18 años, 20 años en madurar el sistema que tiene etapas. Por ejemplo, nosotros sabemos que para aprender idiomas hay que enseñarlo a los 4 años de edad. Y después la matemática. Nosotros lo enseñamos al revés. Nosotros le enseñamos al cabro chico a sumar. En ese tiempo debíamos enseñarle francés y ruso. En chino. En chino mandarín, lo que sea. Entonces, porque hay estas ventanas de plasticidad, digamos, del sistema. Cambia la dinámica de los puffs entre las neuronas, ¿ya? Y entonces, y después ya se estabiliza. O sea, después de los 20 años ya se estabiliza, tiene un sistema nervioso adulto y es por eso que te va a costar tanto aprender a... Ya no tiene la plasticidad que tenías cuando eras joven. Por eso te va a costar a los 58 años aprender un idioma distinto, ¿ya? Entonces, viene eso. Entonces, lo que ocurre está que... ¿Qué es lo que hacen las drogas? Las drogas interfieren con el mecanismo de los puffs. ¡Ah! Eso es lo que hacen las drogas, ¿ya? Eso es lo que hacen. Entonces, los puffs hacen que el puff sea más intenso, menos intenso. Entonces, las pobres neuronas, que no tienen ni idea que existen ni siquiera las otras neuronas, porque una neurona... No, ella siempre... Puff y una neurona, ella no sabe que existen otras neuronas. Una neurona, lo único que hace es que dice, ahora hago un puff, y resulta que unos milisegundos más tarde me llega otro puff. De otro lado. Me llega a mí un puff, ¿me explico? Sí, perfecto, sí. Y entonces, ella detecta estas correlaciones espaciotemporales de los puffs recibidos y emitidos, ¿me explico? Sí, perfectamente. Entonces, ella fabrica unos fa en el mundillo de la neurona con estas correlaciones espaciotemporales de los puffs. ¡Oh, qué buena! ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurre? Todas las drogas interfieren con el mecanismo de los puffs. Y hay drogas, por ejemplo, la marihuana, que dice que es una droga blanda y todo. Sí, sí, sí. La marihuana tiene... Claro, será droga blanda y todo, pero la marihuana tiene el efecto de que interfiere con unos puffs muy especiales que nosotros creemos que estabilizan la memoria. Entonces, por eso, un verdadero marihuanero paladar negro, me refiero a esos son los que empiezan a fumar harto y temprano. Paladar negro. Paladar negro. Como los perros paladar negro. O sea, un marihuanero paladar negro. Un marihuanero fino, que fuma todo el día. Que fuma harto. Todo eso, los que yo conozco paladar negro, todos esos tienen problemas de memoria. Y eso está descrito en papers ya importantísimos de que la gente que comienza a fumar temprano marihuana le baja en un paper del PNS que le baja 8% el coeficiente intelectual. Entonces, y nosotros nos hacemos como los tontos con esos datos de ciencia básica, sabiendo además que el mecanismo, ya nosotros sabemos que la marihuana, los compuestos activos, sobre todo el THC, interfiere con el mecanismo de los puffs entre neuronas. Entonces, te genera un problema a largo plazo. Y eso, me parece interesante lo que estás diciendo, porque, a ver, espérate, el tema, porque la marihuana es considerada una droga blanda. Claro. ¿Podemos efectivamente hacer esa nomenclatura de drogas blandas, drogas duras, o todas las drogas? Porque el alcohol también es una droga. Sí. ¿Es una droga blanda, una droga dura? ¿Qué implica eso de droga blanda, droga dura? No, yo creo que ahí hay que saber los modos de acción de cada droga. Claro. Y hay unas que son, en el sentido que no te generan, no te generan alucinaciones espectaculares. Claro. Pero que te pueden generar, y en el caso de la marihuana, te pueden generar cambio en la dinámica de la comunicación, o sea, los puffs a los sinapses, de la comunicación sináptica entre las neuronas, a largo plazo, para siempre. Entonces, son importantes, aunque fuera una droga que no te genera ningún evento, imagínate una droga que es ginada, pero que interfiera con tu mecanismo de establecer memoria, eso sería una cuestión muy mala, sería como un eliminador de memoria. El tabaco también es una droga, ¿no? El tabaco es una droga, cada una tiene, entonces, hay que saberla administrar. Hay que saberla administrar. Claro. O sea, hay que saberla administrar como país, como persona. Entonces, tú, por ejemplo, no podría uno, en realidad, esta droga, como la marihuana, yo sé que ahora la gente empieza a fumar muy temprano, pero la gente no debería fumar marihuana antes de los 20 años. Sí, yo eso lo he escuchado incluso de personas vinculadas a la salud mental. Y siempre dicen, ojalá lo más tardíamente posible, ya que no lo podéis prohibir, digamos, pero ojalá lo más tardíamente posible. Claro. No hablamos nada de autopoyesis, fíjate. No sé, pero bueno, yo te dejo que yo, 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 yo lo único que quiero hacer, a mí me invitan, yo lo único que, yo me, yo trabajo por su felicidad, su merced. Pero, y, 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 yo fui ampliamente feliz. Ya, excelente. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo. Ya, bueno. Pero yo creo que vas a tener que ir de nuevo. Bueno, cuando usted quiera. Pero, que bueno, porque además ya tengo tu teléfono, así que te puedo, te puedo moviar directamente. Sí, sí, sí. No tengo que tener interlocutores. Claro, no se preocupe, yo vengo. Pero te tienes que acordar de mí, imagínate que te, 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 te... Juan Carlos Letelier, biólogo, doctor en neurobiología, nos acompaña hoy día. ¿Ibamos a hablar de autopoiesis? No hablamos de autopoiesis. Bueno, hablamos un poco de autopoiesis. Sí, hablamos. Sí, hablamos un poco más. Pero hay que decir que son los 50 años del libro fundamental. Sí, eso es lo importante. Y claro, y que son dos teorías, no una. Que lo mencionamos también. Lo mencionamos, la gente eso no lo sabe. Y que de la segunda teoría se deduce que el lenguaje no es para transmitir información, sino que para coordinar comportamiento. Eso me encantó y eso lo voy a... Después te voy a escribir para que me des más datos, pero los voy a ocupar para partes académicas propias, personales. Ya, pues nos despedimos nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. Y ustedes sigan, por supuesto, la compañía de TVX. Nos vemos en un próximo Lo Personal Político. Chao. 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 Chao.